Muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a ver otro punto muy específico relacionado con el tema de reaseguros, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla. Quiero hacer algunas connotaciones referentes a el tema de reaseguros. Muy bien, entonces comencemos. A ver, vayamos a ver un poco el tema de reaseguro, ¿sí? Cuando hablamos de reaseguro como tal, nos estamos refiriendo a un contrato por el cual un asegurador toma su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto por otro asegurador, sin alterar lo convenido entre este y el asegurado. Es el seguro del riesgo que asume un asegurador, es decir, el seguro del seguro. Es un acuerdo mediante el cual un asegurador denominado sedente transfiere a otro asegurador denominado reasegurador o aceptante la totalidad a una parte de sus riesgos y éste recibe una parte de la prema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del reaseguro como tal? El objetivo del reaseguro consiste en que hay ciertos riesgos que son demasiados grandes para que un solo asegurador pueda asumirlos. Y además, porque existe la posibilidad de que ocurran siniestros catastróficos o simplemente se acumulen un conjunto de siniestros por indemnizar que excedan la capacidad de pago de un solo asegurador, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en reaseguro, ¿no? En coaseguro, mejor dicho. Casi va de la misma mano, solo que vamos a encontrar algunas diferencias sustanciales que veremos a lo largo del tema. A ver, continuemos con el reaseguro. Bueno, ¿cuáles son los elementos del reaseguro? Tenemos el asegurador directo o asegurador sedente, la compañía de seguros que acepta el riesgo directamente con el asegurado y que coloca un reaseguro. El reasegurador es la compañía que acepta un reaseguro, ¿no? Que le ha propuesto el asegurado directo, sea que se trate de una compañía especializada en seguros o que siendo su finalidad principal colocar seguros directos, acepta ocasionalmente reaseguros, ¿no? Esto quiere decir que puede ser una compañía aseguradora como tal. La sesión, término que determina la proporción de responsabilidad traspasada por el asegurador directo al reasegurador y aceptada por este, expresada en dinero o en un porcentaje de seguro directo. La retención es la parte de riesgo que el asegurador directo retiene bajo su responsabilidad y por su propia cuenta, es decir, la parte de riesgos que no cede al reasegurador. Y la retrocesión se refiere a la posibilidad de que el reasegurador contrate a su vez un reaseguro con otra compañía. Esto es lo más importante y lo que diferencia al reaseguro frente al coaseguro, ¿no? Cuando hablamos de la retrocesión, nos estamos refiriendo principalmente a que el reasegurador tiene la posibilidad de contratar a su vez otra compañía denominada reaseguradora también y con la que también pueda distribuir parte del riesgo asumido por el reasegurador. Esto es como una telaraña que lo vamos a ver enseguida. Tipos de reaseguro. Por otro lado, tenemos los reaseguros proporcionales o reaseguros de riesgos. En este escenario, la suma cedida que fue acordada entre el asegurador directo y el reasegurador es proporcional al riesgo asumido por la sedente. Por lo tanto, el reasegurador asume una parte fija de la responsabilidad asumida sobre un riesgo suscrito por la sedente, haciendo cargo tanto de las obligaciones siniestros como de los derechos, como son las primas. Previa deducción de una comisión del reaseguro destinada a cubrir los gastos de adquisición y administración de los riesgos. Estos son los reaseguros que vamos a ver en la parte práctica. Consiste en que el reasegurador asume una parte, es responsable de una parte asumida y de la cual también se la cede, excedente y aceptante a la vez y que la obliga a indemnizar o también la obliga a recibir una parte de las primas que se tienen contratadas con el seguro inicial. Obviamente que se tiene que deducir por una parte lo que es la comisión para la reaseguradora principal o para la aseguradora principal. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero también lo que vimos en el punto anterior, ver lo que es la retención de la compañía. Como se dice, el reaseguro puede ceder el 100% o una parte solamente del riesgo asumido. Esa es otra diferencia con el coaseguro, por ejemplo, que puede ceder, en el caso del coaseguro, asume toda una torta del 100%. En el caso del reaseguro solamente se puede asumir una parte y la otra se la retiene y van a dar esa parte en el reaseguro. ¿Qué tipos de reaseguros proporcionales tenemos? El de cuota parte o participación pura. La sesión es constante con relación a la suma asegurada. Es decir, que en el convenio se establece un porcentaje de riesgo asumido fijo y uniforme. Este es uno de los primeros contratos de reaseguro que se ve. Es proporcional, valga la aclaración. Es por porcentajes la distribución que se hace. Es el famoso contrato de cuota parte. Luego tenemos el contrato de excedentes o de sumas. La participación varía según la suma asegurada y la naturaleza del siniestro. Es decir, que el convenio se establece un porcentaje de riesgo asumido variable para cada póliza. Generalmente se utiliza y como dice la parte teórica, eso es, está en función al capital asegurado. Y esto va a definir cierta, ciertos límites de aseguramiento. Y también le va a asignar, técnicamente esto se llama plenos en seguros, ¿sí? O líneas de aseguramiento que se les va a asignar. Eso lo vamos a ver en la parte práctica detenidamente. Mixtos. Cuando hablamos de los reaseguros proporcionales mixtos, es la combinación entre las dos modalidades anteriores. Puede ser una cuota parte, pero también puede ser excedente, ¿no? También tenemos los reaseguros no proporcionales o reaseguros de siniestros. En este esquema, las sesiones ya no fijan en una proporción a la suma asegurada, ya que estos contratos se caracterizan por una repartición de las responsabilidades entrecedentes y reasegurador sobre la base del siniestro y no la suma asegurada, como ocurre en el reaseguro proporcional. En compensación de la cobertura otorgada, el reasegurador recibe un porcentaje de la prima o de las primas originales y no de la proporción correspondiente a las sumas aseguradas, ¿no? Este es el otro tipo de reaseguro que no lo vamos a ver en esta primera parte. Sí lo vamos a ver en el tema de siniestros porque está enfocado más a ese tipo de reaseguro. Cuando ocurre un siniestro, entonces la compañía reaseguradora va a fijar su porcentaje de participación en función a la indemnización que va a surgir del siniestro, ¿no? No es tanto, no es proporcional en función al capital asegurado, que es los reaseguros proporcionales. Esta está en función, repito, a la suma del siniestro o a la suma de la indemnización que se va a determinar. Entonces, en función a esa suma se va a distribuir la proporcionalidad, ¿no? Tenemos los tipos de reaseguros no proporcionales, el más conocido, el exceso de pérdida o excess loss. El reasegurador a cambio de la prima de reaseguro asume el monto de cada siniestro que supera un determinado costo, denominado prioridad. Es decir, que cubre lo que supera al pleno por siniestro. En esta modalidad, la sedente o aseguradora directa fija una retención en forma de una cantidad deducible por el siniestro. Esta cantidad puede fijarse según exceso de pérdida por riesgo, cobertura de varios riesgos afectados por un solo siniestro, exceso de pérdida por catástrofe o acontecimiento. Un mismo siniestro afecta a un número indeterminado de riesgos en un área territorial amplia, acumulación de siniestros y daños. Es como les decía, este tipo de reaseguro no proporcional va a repercutir, es más técnico ya en función al tipo de siniestro que se va a dar, ¿no? Y en función a la magnitud que va a tener este siniestro. Entonces, en función a esta, a la magnitud que va a tener el siniestro, se determina la retención que va a tener la compañía aseguradora y también la reaseguradora, la aceptación por parte de la reaseguradora, ¿no? Entonces, como les digo, eso es un poco más técnico que lo vamos a ver en el tema de siniestros. Veamos ahora lo que nos interesa. Esto es lo que quiero que, por favor, ustedes entiendan muy bien. Bien, fíjense, ¿cómo es la función del reaseguro? Tenemos la persona natural o jurídica, ya dijimos que es una persona natural o jurídica, que es el asegurado. Paga la prima, acá está la compañía aseguradora, ¿sí? Sabemos muy bien que el pago de la prima está en función a un interés asegurable, bienes, personas o capital. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Esta compañía, teniendo el capital asegurado y la prima, lo que va a hacer es transferir. Transfiere, transfiere, ya sea el total o una parte del riesgo asumido. ¿Qué va a transferir entonces? Una parte del capital asegurado, estamos hablando de un reaseguro proporcional, por si acaso, y de la prima, ¿sí? Entonces, acá actúa, por ejemplo, RIA A, está transfiriendo. También va a transferir a RIA B, puede transferir a RIA C y a RIA D. Estas son reasegura, reaseguradoras, ¿no? Entonces, hace la transferencia y lo que sucede ahora es que, fíjense que RIA A, a su vez, puede transferir, ¿sí? Parte, una parte del riesgo o en su totalidad, si desea, parte del riesgo asumido por la compañía inicial, ¿no? Aquí ya tiene una partecita, RIA A, entonces la transfiere a RIA E y a RIA F. RIA B, por su parte, transfiere otra partecita o en la totalidad a RIA G. RIA C transfiere a RIA H y RIA I una parte de su, o la totalidad de su riesgo asumido, prima capital asegurado. Y RIA D dice, bueno, yo me quedo con todo y voy a asumir la parte que me corresponde, no transfiere. Fíjense que RIA I, RIA I, vámonos a este, también está transfiriendo, ¿no? Una parte a RIA, RIA J. Entonces, ahí está, digamos, el principio de mutualidad que vimos en el tema número uno. Acá cada parte denominada reaseguradora asume responsabilidad de su parte, que puede ser total o parcial. Y fíjense cómo el riesgo se va atomizando, ¿no? Se va atomizando en todas las reaseguradoras. Y ahora ustedes dirán, pero, ¿qué chiste tiene transferir riesgos sin recibir nada a cambio? No, señores. Esta compañía como tal, al transferir, ¿sí? Al transferir, va a recibir una comisión. ¿Por qué? Hace transferencia, no olviden, del capital asegurado y también va a transferir una parte de la prima. Entonces, está transfiriendo un ingreso acá, una parte o la totalidad de su ingreso. Entonces, ¿qué gana la reaseguradora? ¿O qué gana la compañía aseguradora inicial? Va a recibir una comisión. Lo mismo pasa en esta, por ejemplo, en RIA A. Yo, dice, transfiero a RIA I y a RIA F. Por la transferencia está transfiriendo una parte de la prima. ¿Pero qué gana RIA A? Una parte de la, una comisión, si ustedes quieren, una comisión. Lo mismo pasa con RIA B, lo mismo pasa con RIA C, lo mismo pasa con RIA I, ¿no? Que está recibiendo a parte de la comisión de la J. Fíjense que esto es como una telaraña, ¿sí? Esto se conoce como una telaraña del reaseguro. Y ayuda a atomizar el riesgo, a minimizar el riesgo en caso de la ocurrencia de un siniestro. Bueno, pues la indemnización va a estar en función a esta, a estos contratos. Todo esto se regula mediante contratos de reaseguro. En nuestra parte vamos a ver reaseguros de tipo proporcional, ¿no? Cuando se hace la transferencia se llama sesión del reaseguro. Y cuando se acepta, porque también nosotros podemos ser como estas, ¿no? Reaseguradoras, se llama aceptación del reaseguro, ¿ok? Entonces, eso por favor. Veamos esta última lámina relacionado con las características. Bueno, entre las características que podemos mencionar del reaseguro, existe una superposición de contratos, indudablemente. Hay un contrato inicial, pero esta se va atomizando con otros contratos. No afecta al contrato inicial, ojo con eso. No va a afectar entre asegurado y asegurador, no lo va a afectar. Al contrario, lo va a atomizar. Sí se va a superponer, pero no lo va a afectar. La estructura del reaseguro toma en cuenta el capital asegurado y la prima, lo que les decía, ¿no? La principal característica de este tipo de contratos es aumentar la solvencia de las compañías de seguros y reducir los riesgos de manera sensible. Ejemplo práctico, si se explotara una fábrica nuclear y todas las casas de alrededor tuvieran el mismo seguro de hogar, estas pólizas aseguran a la compañía aseguradora pueden hacer a cargo de lo establecido en el contrato previo, ¿no? Es decir, esto es la mutualidad, ¿no? Si todos participan, todos participan de este riesgo, se puede solventar tranquilamente este seguro. El reaseguro es un nuevo contrato de seguro celebrado entre el asegurador y el reasegurador. Lo que les decía es otro tipo de contrato, en el cual tiene obligaciones recíprocas, tanto por parte del asegurador y del reasegurador. El asegurador es el único responsable ante el asegurado. No existe relación directa entre el asegurado y los reaseguradores. Otra de las diferencias con el coaseguro, ¿no? En este caso, el asegurador va a ser el único responsable ante el asegurado. El asegurado no tiene que hacer su, digamos, su distribución de la torta, ir a cada, no sé, a cada compañía reaseguradora y decirle indemníceme, no. Él ha firmado un contrato con el asegurado, asegurador, y él es el único que es responsable ante el asegurado. Existe un solo asegurador y uno o más reaseguradores. Como les había mostrado la lámina anterior, puede haber N reaseguradores, pero solamente un solo asegurador. La elección de las empresas de aseguradores y el grado de implicación de ellas se da por cuenta del asegurador. La compañía aseguradora es la que va a elegir quiénes son sus reaseguradoras y de las reaseguradoras, quiénes son sus reaseguradoras, ¿no? Eso le da la tuición a estas empresas. El reparto de las primas indemnizaciones puede hacerse de forma proporcional sobre cada polista de seguro individualizado o en forma no proporcional, ¿no? Como les había mencionado hace un momento. La finalidad última es preventiva para el asegurador, dispersión de riesgos o atomización del riesgo, ¿no? Eso es lo que vemos en la parte teórica. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el punto, por favor, puede hacerlo conocer en este momento. No hay preguntas. Bueno, continuamos entonces, por favor. Tenemos el ejercicio en aula 3, perdón, es de reaseguro. A ver, demos lectura, por favor. En fecha, primero de febrero 2017, el tipo de cambio. La compañía boliviana cede en reaseguro la siguiente póliza de acuerdo al siguiente contrato de reaseguro. Tenemos la póliza, tenemos el ramo, tenemos el capital, el capital asegurado, ¿no? También tenemos la prima neta anual que es 25,870 y el capital asegurado 3 millones, 3 millones 500. Acá tenemos más abajo el detalle de entre compañías aceptantes. Ahí está. Solamente es una compañía reaseguradora, unión, unión, unión. El contrato, lo que les mencioné en este caso es un seguro proporcional, reaseguro proporcional. Cuota aparte en el primer caso, primer excedente en el segundo y segundo excedente en el tercero. El ramo es el mismo entre los tres. Tenemos la retención de la compañía. Acá, por ejemplo, fíjense que no está cediendo el 100% la compañía aseguradora del riesgo, ¿no? En el caso de cuota aparte solamente va a retener el 30% y va a ceder, lo que dice sesión, el 70% restante, ¿no? Entonces, eso es importante hacerlo notar. En el caso del primer excedente, ahí está una línea de 100,000 está reteniendo y va a ceder nueve líneas por cada línea retenida, ¿no? Y en el caso del segundo excedente, una línea de 100,000 también está reteniendo y va a ceder 19 líneas por cada línea retenida. Hay un límite del contrato. Lo que les mencionaba hace un momento sobre el límite, ¿no? Hasta cuánto puede dar en reaseguro. Y esto lo define la compañía aseguradora. Por ejemplo, en el caso del contrato de cuota aparte, está dando un límite de 500,000. En el de primer excedente, un millón. Y en el de segundo excedente, dos millones. Lo que les decía, hay que deducir una comisión. Y ahí están las comisiones que está deduciendo la compañía aseguradora. Y las reservas técnicas. A ver, según la ley 1883 de seguros, en Bolivia, ¿sí? En Bolivia, cada vez que se haga un contrato de reaseguro, por ley se debe de, sobre el importe a favor del reaseguro, se debe retener un 40% para reservas técnicas. No olviden que estas reservas están destinadas, están, bueno, tienen como objetivo principal el de resarcir futuros siniestros en función a las primas comerciales o a las primas de vengadas. Entonces, lo que hace la ley es guardar ese dinerito o reservar ese dinerito en reservas técnicas. Y lo que hace es, por ley, establecer un porcentaje del 40% en todos los casos, en todos los contratos de reaseguro. Esto, por ley, por si acaso, siempre va a existir esta retención por reservas técnicas, ¿no? Nos pide las liquidaciones, distribuciones, mediaciones contables, la compañía boliviana e IUNIO. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, por favor. Todos tienen ya este ejercicio, les pido que den seguimiento solamente. Aquí tengo un archivo Excel y voy a compartir y vamos a ir resolviendo y explicando detenidamente cada uno de los puntos. A ver, lo primero. Esta es la liquidación de reaseguro cedido. La liquidación de reaseguro cedido consiste en establecer ya los montos y porcentajes de distribución por contrato de reaseguro. A través de estos poder nosotros identificar los ingresos, los gastos, los pasivos emergentes a un contrato de reaseguro como tal y poder hacer los registros contables respectivos. Entonces, lo que vamos a hacer es desde el punto de vista de la boliviana, esta liquidación de reaseguro cedido, que en realidad nos va a servir para todo el ejercicio, ¿no? Vamos a hacer una columnita para el detalle y estos conceptos que estamos acá marcando de color amarillo se van a respetar en todos los ejercicios, ¿no? Tenemos un primer punto para el importe bruto. Lo que vamos a hacer es, este importe bruto, restar lo que es la retención de la compañía y vamos a hacer una sesión al reaseguro. Lo que les había dicho, ¿no? En estos contratos, por ejemplo, que tenemos acá, no se está cediendo el 100%. Se está reteniendo una parte y se cede otra parte. Eso es lo que tenemos que calcular inicialmente, ¿sí? Una vez que tengamos la sesión neta, sesión al reaseguro, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es restar, por una parte, la comisión, ¿sí? La comisión que vamos a advengar y la retención por reservas técnicas, el 40% que está estipulada por ley. Y lo que vamos a tener va a ser un importe neto a favor del reaseguro. O un importe neto que ya se va a transferir al reaseguro. Entonces, estos conceptos, por favor, tenganlo muy en cuenta. Se van a mantener para todos los casos. En cuanto al reaseguro se refiere. Entonces, comencemos. A ver, vamos a tener dos columnitas que van a conocerse como importe a distribuir. Uno va a ser para el capital y otro va a ser para la prima. Estos dos montos ya lo tenemos. Sacamos del ejercicio. Vamos al ejercicio, por favor. Capital asegurado. Tenemos 3 millones 500 mil. Le ponemos los 3 millones 500 mil, ¿no? Ahí está. 3 millones 500 mil. ¿Tenemos la prima? Sí. La prima neta. Ah, ojo con esto. Y esto es otra diferencia con el COA. El reaseguro trabaja solamente con primas netas anuales. ¿Sí? Primas netas anuales. No con primas diferidas. Ojo con eso. Si tenemos contratos mayores o mayores, lo puede hacer. Pero lo va dividiendo anualmente. Eso es lo que les comentaba en la anterior clase. Entonces, vamos a trabajar con primas netas de tipo A anual. Entonces, nuestra prima neta anual, según el ejercicio, es de 25,870. ¿Sí? Esto ya sabemos calcular en una liquidación de cobranza, emergente del capital asegurado, las tasas, en fin. Esto ya nosotros conocemos. Y es lo único que vamos a colocar en estas dos columnitas de importe A, distribuir. El capital asegurado y la prima neta. ¿Sí? Vayamos con la siguiente parte. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar un contrato. El primero se va a llamar el contrato de cuota parte. Y lo estoy pintando de color celeste. Vamos a analizar este contrato. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Lo primero. Vamos a agarrar una columnita para el porcentaje. Cuota parte trabaja generalmente por proporcionalidad. Es un contrato de reaseguro proporcional, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en este caso es colocar una pequeña columnita para porcentaje. Luego una segunda columna para el capital, que va a ser el límite que nosotros vamos a establecer para reasegurar. Vamos a calcular una prima. Y vamos a calcular la prima en boliviano. ¿Sí? Entonces, para el capital, vámonos al ejercicio. Todos, por favor, en el ejercicio me van siguiendo. Tenemos la primera parte que es compañías aceptantes, compañía unión, contrato cuota parte. Por favor, síganme. Ramo incendio y aliados. Y ahí está. Retención 30% y cesión 70%. Son dos datos importantes que me van a servir. Límite del contrato. Eso es un fundamental, ¿no? 500 mil dólares. Entonces, eso quiere decir que máximo en este contrato se puede reasegurar hasta 500 mil dólares. Nuestro capital asegurado es 3 millones 500 mil. Magnífico, ¿no? Hasta 500 mil solamente me pueden, en este contrato, reasegurar. Entonces, los 500 mil lo voy a colocar acá, ¿no? En capital. Una vez que tenga esto, lo que hago es calcular la prima en dólares del contrato de cuota parte. Ahora, ¿cómo calculo esta prima en dólares? Se puede hacer por regla de tres. Fíjense cómo podemos hacer la regla de tres, ¿no? Y hacemos el ejercicio. Todos, por favor, a ver, agarren su calculadora. Les vamos a explicar esta partecita. Estos dos montos, me vuelvo a la columna amarillo. Capital y prima. Son bases para hacer la, para hacer la, la regla de tres, ¿no? Se van a constituir en montos base. Y decimos lo siguiente, fíjense. Si capital 3 millones 500 mil tiene una prima de 25 mil 870, ojo con lo que estoy hablando en amarillo. 500 mil, ¿cuánto de prima tendrá? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la prima por regla de tres? Es sencillo, ¿no ve? Agarrar los 500 mil, multiplicar por los 25 mil 870 y dividir entre los 3 millones 500 mil, ¿no? 3 millones 500 mil. Y eso me da los 3,695.71 dólares. Esa es una forma para realizar el cálculo de nuestra prima en dólares, ¿no? Regla de tres en función al importe a distribuir capital y prima. Sobre una regla de tres, calcular esta prima en dólares. Otra forma para hacer el cálculo, y esa es la más recomendable, es calcular una tasa de aplicación. Se llama esto. Tasa de aplicación. ¿Y cómo calculamos la tasa de aplicación? Esta tasa de aplicación me va a servir para todo. ¿Cómo se calcula? Sencillo, agarramos la prima neta, si del importe a distribuir, de lo que está en amarillito, por favor. Y lo dividimos entre el capital asegurado. Es decir, 25 mil 870 dividido entre 3 millones 500 mil. Eso me va a dar una tasa de 0.0073, 91, 43. Y en fin, le puedo dar todos los decimales que yo quiera. Mejor si trabajo con todos. Y esta tasa de aplicación, por favor, la vamos a considerar para todo el, la liquidación del reaseguro. O sea, me va a servir para todo. ¿Qué hago ahora? Con esta tasa, agarro la tasa y multiplico ahora por 500 mil. También me va a dar los 3.695.71. Y listo. Y listo. Son dos formas, repito, para calcular esto de la prima para el contrato de reaseguro. Regla de 3 o tasa de aplicación. ¿Cuál es la que yo recomiendo? Tasa de aplicación. Porque una vez que ustedes calculan esta tasa de aplicación, nos sirve para todos. Ya van a ver ahorita, enseguida, cómo hacemos esto. Luego calculamos la prima en boliviano. Sencillo, multiplicamos por el tipo de can de la fecha, es 6.96. Hacemos una simple multiplicación de la prima por 6.96. Ahora sí, volvemos al concepto. A este importe bruto le vamos a restar menos retención de la compañía. Según el contrato de cuota aparte, la retención de la compañía nos dice que es 30%. Entonces, 0.30. ¿Cuánto se va a ceder? 70%. 0.70. Entonces, voy calculando el 30% de 500.000 inicialmente. El 70% de 500.000. El 30% me da 150.000. Y el 70% me da 350.000. ¿Qué hago ahora para la prima? Ustedes se preguntarán. Sencillo, ¿no? La que les he recomendado, la tasa de aplicación. Entonces, agarramos los 150.000 y multiplicamos por nuestra tasita de aplicación que está acá, ¿no? Y eso me da 1.108.71. Lo mismo pasa con los 350.000 que es la sesión al reaseguro. Agarramos los 350.000 y multiplicamos por nuestra tasa de aplicación. Y me da la prima de 2.587. También puedo aplicar regla de 3 si ustedes quieren, ¿no? Y decir, si 500.000 tiene 3.695, 150.000, ¿cuánto tendrá? Me va a dar igual 1.108.71. Por cualquiera de las formas, igual voy a llegar a tener los mismos resultados. Sea regla de 3 o tasa de aplicación. Pero os recomiendo hacer nuevamente tasa de aplicación. Una vez que tengo las primas en dólares, multiplico por el tipo de cambio y tengo las primas en bolivianos. Bolivianos. Ok. Hasta aquí. Muy bien. Este es el importe o la sesión al reaseguro. Estos 350.000 en capital y estos 2.587 y 18.005 en bolivianos, ¿no? Lo que yo voy a hacer ahora, esta vez ya voy a trabajar solamente con lo que es las primas, dólares y bolivianos. Le voy a restar lo que es la comisión al reaseguro y la retención por reservas técnicas. Y voy a tener un importe neto a favor del reaseguro. Entonces, vamos. ¿Cuánto es la comisión en este contrato? Si vemos el ejercicio, la comisión nos dice que es del 15%. Entonces, acá le vamos a poner en porcentaje 0.15. Dijimos que la retención por reservas igual está en el ejercicio, ¿no? Pero es del 40%, 0.40, ¿no? Si yo sumo estos dos, ¿cuánto me da? 0.55. ¿Cuánto me falta para el 100%? 0.45. Si sumo los tres, estos tres, ¿cuánto me da? El 100%, ¿no? Entonces, fíjense. Comisión va a ser 0.15, retención por reservas va a ser 0.40 y el importe neto a favor del reaseguro va a ser 0.45%. O sea, 45%, 40% y 15%. Ahora, ¿de qué montos voy a calcular? Sencillo. Del, de la, del importe a favor del reaseguro, ¿no? De la cesión al reaseguro, lo que se está cediendo. De esto que está en rojito, voy a calcular el 0.15. Eso me da los 388.05. Puedo calcular en bolivianos ya. O multiplicar por el tipo de cambio. Lo mismo el 0.40 por 2.587. Y el 0.45 me va a dar estos montos, ¿no? 1.164, 1.034, 1.080. Si yo sumo estos tres, fíjense que me da efectivamente los 2.587. 2.587. Entonces, he hecho una buena atomización o distribución de los 2.587. Lo mismo pasa en bolivianos, ¿no? Si yo sumo esto, me va a dar los 18.005.52. Entonces, fíjense que es así de sencillito el cálculo del primer contrato, ¿no? Y repetimos, entonces, el límite del contrato, los 500.000 que está en el ejercicio. Por regla de tres o por tasa de aplicación, calculamos la prima. Aquí vamos sacando del ejercicio la retención de la compañía. En este caso es 30%. La sesión va a ser 70%. Calculamos del capital y también de la prima. A esto le vamos a restar lo que es la comisión al reaseguro, que es 15%. Y la retención por reservas técnicas, que es el 40%. Y el importe neto, neto, a favor del reaseguro va a ser el 45%. La deducción de estos para llegar al 100%, ¿no? Tanto en dólares como en bolivianos. Eso en cuanto al contrato de cuota parte. Vámonos al contrato de primer excedente, ¿no? Aquí estamos con naranja. Muy parecido a lo que hicimos en cuota parte. A ver, vayamos a ver. Vamos con el contrato de cuota, de primer excedente. Es la misma compañía. Nos dice que el límite del contrato, en este caso, es de un millón. Entonces, a la altura de capital colocamos un millón, ¿no? Como hicimos en la primera parte. Después calculamos lo que es la prima, por regla de tres o por tasa de aplicación. Yo estoy haciendo por tasa de aplicación, es mucho más rápido. Es mucho más rápido, ¿sí? Esta tasita de aplicación por un millón. Y eso me da 7,391.43. Multiplicamos por el tipo de cambio y tengo en bolivianos. Listo. Vámonos ahora a esto. Le vamos a retener menos retención de la compañía. En este contrato dice que la retención de la compañía es una línea de 100,000. Colocamos una línea de cuánto? En el capital dice de 100,000. Entonces, por regla de tres, puedo calcular esto, por tasa de aplicación. La prima, 739.14. ¿Cuánto estoy cediendo? Aquí dice nueve líneas por cada línea retenida. Si una línea es retenida de 100,000, ¿cuánto va a ser nueve líneas? 900, 900,000, ¿no? 900,000. Entonces, tengo ahí los 900,000. Calculo la prima, también por tasa de aplicación, y la prima en bolivianos, por el tipo de cambio. Listo. Es el mismo procedimiento, lo que estamos hablando acá. Como es de primer excedente de contratos por límites, ¿no? Por líneas. O plenos, también se puede llamar esto. Luego vamos a tener lo que se llama la sesión al reaseguro. Estos dos importes que están en rojito, que los voy a marcar en rojito, que me sirve a mí para deducir de esos dos importes lo que es la comisión al reaseguro y la retención por reservas técnicas. Según este ejercicio, la comisión es del 25%, en 0.25. Las reservas se mantienen en 0.40. Si sumamos estos dos, me da 65. O 0.65. Para llegar al 100%, ¿cuánto me falta? 0.35. Ese es el importe neto a favor del reaseguro. Entonces, de estos porcentajes voy calculando. Sobre la prima, ¿sí? Sobre el importe o la sesión al reaseguro, voy calculando el 25%, el 40% y el 35% respectivamente, ¿no? Y multiplico por el tipo de cambio, puedo calcular también por el importe de la prima en bolivianos estos montos y tengo ya tanto lo que es la comisión, las reservas técnicas y el importe neto a favor del reaseguro. Si yo sumo estos tres, fíjense, me da los 6.652, que es la prima. Y yo sumo estos tres en bolivianos, me da los 46.299, que es la prima. ¿Sí? Listo. Vámonos al siguiente contrato, que es segundo excedente, muy parecido a lo que es primer excedente. Vamos a ver la hermenéutica. Ahí está. Vámonos a este ejercicio. ¿Qué nos dicen? Segundo excedente. Límite del contrato, 2 millones. Ahí está el capital, 2 millones. Por tasa de aplicación o por regla de 3, calculo la prima. Calculo la prima en bolivianos por el tipo de cambio. Vámonos a la retención de la compañía. Dice una línea de 100.000. Ahí está los 100.000. Calculo la prima también por tasa de aplicación o regla de 3. La prima en bolivianos, de la misma manera. ¿Cuánto está cediendo? Dice que está cediendo 19 líneas por cada línea retenida. Si una línea es 100.000, ¿cuánto va a ser 19 líneas? Va a ser 1.900.000. Ahí están los 2 millones, si sumamos, que estamos reasegurando. Tanto una parte como retención y otra parte como sesión. Calculamos lo que es las primas en dólares o por la tasa de aplicación y luego por el tipo de cambio. Sobre estos dos montos, lo que voy a hacer es calcular. Sobre estos dos montitos, voy a calcular lo que es la comisión, las reservas y el importe neto a favor del reaseguro. Según el ejercicio, la comisión es del 30%. Entonces 0.30. Las reservas ya dijimos que es 0.40. Y el importe neto a favor del reaseguro. Si es 0.30 más 0.40, eso me da 0.70. Para llegar al 100%, ¿cuánto me falta? 0.30. Entonces vamos calculando los montos sobre la prima. Fíjense, me da estos. Si sumamos, efectivamente me da los 14.043. Lo mismo en bolivianos, ¿no? Voy calculando, voy calculando. Y si sumo estos tres, me va a dar los 97.4744. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Para terminar esta partecita, vamos a acabar con... Permítanme, se ha coronado esta parte. Permítanme un momento, por favor. Jóvenes. Ok. Ya está. Volvemos acá. Entonces una vez que terminamos ya de calcular todos estos contratos en una, en una sola liquidación. Lo que vamos a hacer ahora es tener dos columnitos que lo vamos a llamar total primas, tanto en dólares y bolivianos. Y lo que voy a ir haciendo es sumar todo lo que es la columna de primas. Me olvido de lo que es capital. Voy a sumar de los tres contratos, en este caso, la suma de primas. Y en el caso de primas, en total voy a tener 25.870. Que fíjense que es el mismo que la prima distribuir, ¿no? Lo mismo voy a hacer en bolivianos, calcular, ¿sí? Sumando todo lo que son las primas. Lo mismo hago ahora con lo que es el... La retención de la compañía, voy calculando la sumatoria, ¿sí? De los tres. Ahí está. También en bolivianos. La sesión al reaseguro, de la misma manera voy calculando. Tanto en dólares como en bolivianos, ¿no? Y lo mismo va a pasar ahora con lo que es la comisión al reaseguro. La retención por reservas y el importe neto a favor del reaseguro. Tanto en dólares como en bolivianos. Estas dos columnitas son la culminación de nuestra liquidación. En resumen, en realidad, ¿no? Entonces, ahora voy a correr el siguiente asiento contable. Desde el punto de vista de la compañía, en este caso la boliviana, la que está cediendo el contrato de reaseguro, se va a correr el siguiente asiento. Y atención, por favor, con eso. Voy a agarrar estos cuatro montos. ¿Ok? Lo primero. La sesión al reaseguro lo voy a registrar en una cuenta de gasto denominada primas cedidas a reaseguros nacionales. Por ciento sesenta y dos mil cuarenta y nueve punto sesenta y ocho. Voy a abonar un pasivo. Retención a reaseguros nacionales. Y este pasivo va a ser igual a las reservas. A lo que estoy mandando a reservas técnicas. ¿Sí? A lo que estoy reservando, en otras palabras. Se llama retención por reaseguros nacionales. Voy a abonar un ingreso. ¿Para qué es el ingreso? Para la comisión. Esta comisión del reaseguro, lo que estoy cobrando yo, lo llevo a un ingreso denominado Comisiones sobre reaseguros nacionales. Cuarenta y tres mil quinientos noventa y nueve. Y voy a abonar otro pasivo denominado Compañías aceptantes en reaseguros nacionales. Este pasivo es el que yo estoy, estoy dando en reaseguro, en otras palabras. Estos cincuenta y tres mil, que es el importe neto a favor del reaseguro, es lo que estoy dando yo en reaseguro a, en este caso, a Compañía Union. Esto es lo que yo estoy dando, Compañía Union. Ahora se preguntará, si dijimos en la parte de las diapositivas, puede que tengamos una o varias compañías reaseguradoras. Si tuviéramos varias compañías reaseguradoras, este ejercicio se hace para cada compañía, pero solamente cambia esta parte inicial, ¿no? Acá puede ser Visa, acá puede ser Credinfor, acá puede ser Fortaleza, en fin. Y cada, solamente va a variar en el asiento contable. Cada compañía, bueno, en el caso de la compañía aseguradora, va a correr este asiento. Siempre va a correr este asiento, por el total del reaseguro, ¿sí? O por cada compañía reaseguradora, ¿sí? O por cada compañía reaseguradora. Listo, es en el caso del asedente. ¿Qué pasa en el caso de la aceptante? Voy a correr el siguiente asiento. Una cuenta de gasto denominado costos de sesiones por reaseguro a compañías nacionales. Este costo está relacionado por la comisión, porque no olviden que al ser aceptante, yo tengo que pagar una comisión por el reaseguro, o tengo que devengar una comisión, mejor dicho. Voy a generar un activo. Así como desde el punto de vista del asegurador hace sus reservas, también desde el punto de vista del reasegurador tengo que establecer mis reservas. Y esto se llama retención por reaseguros aceptantes de compañías nacionales. El monto que está para las reservas, reservas los 64,819,87, ¿no? Voy a generar un activo. Esto es lo que se está aceptando como reaseguro. La cuenta es reaseguro aceptados a compañías nacionales por el importe neto a favor del reaseguro. Esto es 53,630. Y voy a devengar contra un ingreso por el total, que es primas aceptadas en reaseguros nacionales, los 162,000, este, que es el importe o la sesión al reaseguro. Obviamente que desde el punto de vista del aceptante se va deduciendo lo que son los costos, y en fin, ¿no? La retención y lo que tenemos neto va a ser el reaseguro aceptado, estos 53,000 como reasegurador, ¿no? Esto desde el punto de vista de la aceptante, es decir, desde el punto de vista de la compañía Unión. Si yo tengo, como les digo, varias otras compañías, cada compañía tiene que correr este asientito, ¿no? Este asientito, ¿sí? Eso, eso serían mis estimados en cuanto al ejercicio del día de hoy. Fíjense que es una liquidación un poco larga, sin embargo, se centraliza ya en el registro contable, y en la aplicación de las tasas de aplicación y los límites de reaseguramiento. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágamela conocer en este momento. Liz, buenas noches. Buenas noches, Ana. Dígame. Yo te, yo quería saber si me podría repetir, por favor, cómo sacar la prima en dólares. Ya vamos, ya vamos, vamos nuevamente. A ver, sígame, señorita. Vamos a cuota, la prima se calcula por cada contrato, eso ya se queda claro, ¿no ve? Vamos al contrato de cuota parte, vamos a empezar con ese. Para calcular la prima, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el capital. El capital se saca del ejercicio, vayas al ejercicio, en el ejercicio vayas a la columna que cuota parte, ahí nos dice, a ver, vamos a compartir esto. Este es, aquí está. Se ve, ¿no? El ejercicio. Ana, fíjese acá, en el contrato de cuota parte, en el contrato de cuota parte, yo tengo acá un límite de contrato, ¿no? En los tres casos, tengo un límite, tengo un límite. En el de cuota parte es 500 mil, primer excedente un millón, segundo excedente dos millones. Entonces, volvamos al ejercicio. Lo que yo coloco es ese, ese, ese límite de capital en todos los contratos, en los tres. Ahora, para calcular la prima, lo que yo tengo que hacer es regla de tres, ¿no? Regla de tres. A ver, o puedo hacer tasa de aplicación, cualquiera de las, de las funciones. Te voy a compartir mi calculadora. Ahí está. ¿Se nota mi calculadora, Ana? Sí, le hice. Ya, va a ver mi calculadora, cómo voy a trabajar por regla de tres, ¿ya? Fíjese, hacemos lo siguiente. Si 3 millones 500 mil equivale a 25 mil 870, eso se le importa distribuir, ¿no? 500 mil, ¿a cuánto equivaldrá? Esa es la regla de tres. Hacemos extremos con extremos y medios con menos. Agarro los 500 mil, ahora sí me voy a mi calculadora, agarro los 500 mil, ahí está, multiplico por la prima que es 25 mil 870, ¿correcto? y divido entre el capital que es 3 millones 500 mil. Ahí está. ¿Cuánto me da eso? 3.695.71. ¿Es lo que hemos calculado en la prima? Sí, es lo que hemos calculado en la prima. Veamos. Ahí está. 3.695.71. Esa es una forma de calcular la prima. La otra forma y la que yo recomiendo es tasa de aplicación. Vámonos acá. ¿De dónde sale esta tasa de aplicación? Sale de la división entre prima, los 25 mil 870, dividido entre capital asegurado del importe a distribuir, 3 millones 500 mil. ¿Cuánto me da eso? Hacemos la práctica, ¿no? Ahí está. Eso me da 0.007391422 decimals, ¿no? Eso lo guardamos y es nuestra tasa de aplicación. Y eso se aplica para todos. Por eso es tasa de aplicación. ¿Qué hago yo con esta tasa de aplicación? La guardo en mi memoria. Y me voy acá ahora a la prima. Ahora, fíjese. Agarro el capital de cuota aparte, los 500 mil, y multiplico por esta tasa de aplicación, los 0.07391429. ¿Cuánto me da eso? 3.695.71. De la misma manera, ¿no? Si me voy a este contrato, a ver, nos saltaremos un poquito a primer excedente. Tengo un millón, ya sabemos de dónde sale, del límite del contrato. Si quiero calcular la prima, ¿cómo hago? Puedo hacer por regla de 3, que es un poquito más complicado, o por tasa de aplicación. ¿Cómo hago con tasa de aplicación? Agarro los 1.000.000 y multiplico por esta tasita que está guardada en mi memoria. ¿Y cuánto me da eso? Me da, me da, aquí está, 7.391. Lo mismo puedo hacer para este segundo excedente, que es 2.000.000 y aplico la tasa de aplicación, 2.000.000 por la tasa de aplicación. Una vez que tengo la prima, voy calculando por el tipo de cambio, eso no hay ningún problema, y luego aplico lo que son, lo que ya vimos, ¿no? La retención de la compañía, sesión al reaseguro, de la sesión vamos deduciendo lo que es la comisión, la retención por reservas y el importe neto a favor del reaseguro. No sé si se quedó, no sé si quedó claro, Ana, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, no hay más preguntas. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, con eso hemos terminado el ejercicio 3. Voy a mandarles un ejercicio para que ustedes practiquen. Las siguientes semanas igual voy a ir resolviendo y otros casitos un poquito más complicados en el tema de coaseguro y reaseguro. Y, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Sin más, sin más que decir, me despido hasta otra oportunidad. Cuídense bastante. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, jóvenes.